La evacuación se realizó en esta vivienda del barrio El Hoyo de Río Negro, donde las fuertes lluvias y el deterioro estructural causaron el desplome de uno de sus muros. La emergencia obligó a la evacuación inmediata de una familia venezolana conformada por 19 integrantes para evitar una tragedia por el riesgo de colapso. La numerosa familia, entre ellos cinco menores, ya recibe atención de la alcaldía de Río Negro. Los equipos de gestión del riesgo de Río Negro evalúan la estabilidad de la estructura para evitar afectaciones a otros inmuebles aledaños.